El pasado miércoles en el Congreso de la República, en la Secretaría de Cámara de Representantes, fue radicado un polémico proyecto de reforma constitucional que pretendía unificar los mandatos de los periodos del actual presidente, alcaldes y gobernadores de todo el territorio nacional. Esto con el fin de unificar las elecciones presidenciales y locales en el mes de marzo del 2024. Asimismo, este documento consideraba también ampliar de 8 a 10 años el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como el congelamiento salarial de los senadores y representantes. Por su parte, la procuradora general Margarita Cabello manifestó que su periodo irá hasta los cuatro años como lo establece la Constitución y la ley. Cuatro años son suficientes, eso dice la Constitución y la procuradora debe respetar la institucionalidad. Tras la creciente polémica y llamado de la oposición para protestar a través de un paro nacional, más de la mitad de los congresistas que firmaron el documento han solicitado que sus firmas sean retiradas.